...patrimonio en nuestro país. En esta oportunidad se va a rendir homenaje a la figura de Manuel Quintela. La consigna es Medicina y Salud, Bienes a Preservar. Recordemos que Quintela fue el primer otorrino laringólogo uruguayo, primer docente de esa especialidad. Además fue decano de Medicina durante cuatro periodos. Logró además la inauguración actual del edificio de la Facultad de Medicina en lo que hoy es el Hospital de Clínicas, que lleva su nombre justamente Manuel Quintela. Para hablar de esta edición del Patrimonio, de lo que significa y de todo lo que hay para recorrer, nos ponemos en contacto con William Ray, Presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Buenos días, Ray, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bienvenido. Bueno, un año muy particular donde la pandemia y cómo recorrer y los protocolos y también, decíamos, en homenaje justamente a la figura de un médico en este año de pandemia. Sí, efectivamente, es el homenaje en realidad a todos los actores de la salud, más allá de los médicos, que tanto han dado en este año, en este año dificilísimo, ¿verdad?, para el país, para el mundo, y que, bueno, el Día del Patrimonio se transformó sin duda en un evento de homenaje para ellos, que creo que es bien merecido. Urrey, ¿cuál es...? Hay varias bibliotecas o filosofías respecto al manejo del patrimonio en una ciudad. ¿Cuál es la suya dentro de la comisión? ¿Cuál es la impronta que quiere darle a la gestión patrimonial en la ciudad? Bueno, más que la impronta del patrimonio en la ciudad, es la impronta del patrimonio en el país, ¿verdad? El patrimonio es nacional, en este caso, la Comisión del Patrimonio Cultural es nacional y tiene que velar por el estado de los bienes patrimoniales en todo el país. En este sentido, yo creo que hay muchos aspectos a mejorar, hay aspectos a cambiar, vamos a trabajar en una nueva ley de patrimonio para el año que viene, y por supuesto hay cuestiones de orden institucional que también tienen que calificar, que tienen que superarse, y que en eso estamos. ¿Cuáles son las urgencias que hay respecto a esto que usted señala, que hay que cambiar o que hay que mejorar? Bueno, tenemos que ir hacia una organización institucional más relevante que pueda no solo fiscalizar cuál es el estado de situación de los bienes, sino también investigar, aumentar su capacidad operativa, su disponibilidad para las operaciones de intervención, de restauración en los bienes patrimoniales. Creo que esto es fundamental. Hasta hoy la Comisión básicamente es una comisión que tiene una tarea fiscal, pero empieza ya a trabajar y a ser activa, a ser protagonista en la generación de modelos de gestión, modelos de intervención, y esto es fundamental, porque los institutos, si pensamos, los institutos europeos apuntan justamente a una participación diferente a la que tenemos nosotros hasta ahora hoy aquí. Rey, a propósito de la pandemia, hay varios lugares que en general son emblemáticos de recorrida durante estas jornadas que no están abriendo. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Fábrica Nacional de Cervezas. ¿Qué ha pasado con la oferta en este contexto? ¿Cuántos lugares más estuvieron en la misma situación? Bueno, la oferta, digamos, es importante. Igualmente hay más de 300 lugares abiertos. Ustedes han visto la guía papel, la guía del Día del Patrimonio, es prácticamente una guía como la de todos los años, ¿verdad? Y todavía hay una oferta que es mayor, que hay que verla en la página web de la Comisión de Patrimonio, porque hay muchos inscriptos fuera de hora. Entonces, recomiendo mucho guiarse por la página web que está en la Comisión, porque allí hay, como digo, una oferta que es mayor que la de la guía. Pero, efectivamente, hay locales que no abren por distintas razones. O bien porque no tienen las condiciones de protocolo, o bien porque por ellos mismos han decidido este año, por voto propio han decidido no abrir. El Club Uruguay tampoco abre, por ejemplo, que es una institución histórica, pero bueno, tiene una masa de socios que tiene una redad importante y por prevención han decidido, bueno, no abrir. Pero, de todas maneras, también hay cosas nuevas o relativamente nuevas, como la Casa Presidencial, por ejemplo, que está abriendo el día sábado, y hace ya como 13 años que no abría sus puertas al público. ¿Qué va a poder ver la gente justamente en la Casa Presidencial? Bueno, en la Casa Presidencial se podrá ver su jardín, que es un jardín realmente importante, y también se podrá ver el interior de la casa en su planta baja, que es la parte de relación, es la parte más importante, diríamos, de la casa. Claro, Rey, me interesaría un poco para atrás a la parte de esta nueva ley de patrimonio que están pensando, y sobre todo en la parte de fiscalización, porque pasa mucho sobre todo desde la sociedad civil, que se generan denuncias, por ejemplo, en redes sociales, o se le acerca la Comisión de Patrimonio, y muchas veces quedan en esa, en la denuncia de la órbita pública, pero a la Comisión le cuesta muchas veces articular con los diferentes actores para lograr finalmente la preservación de esos edificios. ¿Qué va a cambiar para poder generar una fiscalización en esa nueva ley de patrimonio, una fiscalización más eficiente, y cómo se va a involucrar a la sociedad civil, que es también muchas veces la que defiende este patrimonio? Sí, a ver, en lo previo la sociedad civil va a participar, vamos a generar un ámbito de discusión, de polémica, de intercambio con los distintos actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que están en vínculo directo con el patrimonio. Hay muchas importantes organizaciones como SICOP, como ICOMOPS, como ICOM, bueno, el colectivo Guerra Intendente, son todos actores, yo diría, protagónicos de la sociedad civil en materia de patrimonio. Bueno, a ellos los vamos a convocar, evidentemente, para intercambiar a todas las organizaciones gremiales, como, por ejemplo, la Sociedad de Arquitectos, la Sociedad de Arqueólogos, de Antropólogos. La idea es, justamente, llegar al Parlamento con una ley suficientemente consensuada, ¿verdad?, bien discutida, y que cuando llegue al Parlamento sea prácticamente aprobada sin mayores discusiones, porque todos los sectores vinculados están interesados en ella, y esa es un poco la idea. Después vendrá, el día después, digamos, es decir, en qué momento la sociedad civil estará atenta, participando, y están más seguras de que no están pasando desastres, ¿verdad?, en el campo del patrimonio, porque quizá la ley involucre a una policía patrimonial, yo creo que es necesaria tener una policía patrimonial. ¿Quién informaría esa policía patrimonial? Disculpe, no le pude escuchar. ¿Quién integraría esa policía patrimonial? No, señor, en los países donde existe esta policía patrimonial son individuos que tienen formación en patrimonio, que lo que hacen, básicamente, es rápidamente llamar la atención de que está pasando un proceso de, por ejemplo, de cambio, de intervención o de demolición en el patrimonio que no tiene los permisos necesarios. Es decir, ese es el rol de una policía patrimonial. ¿Y qué pasa con el presupuesto, que es otro de los temas que muchas veces la Comisión de Patrimonio apuntó en oportunidades anteriores? Bueno, el presupuesto es justamente otro tema central en la ley. Yo creo que va a ser imprescindible generar mecanismos de crédito fiscal que cambien la mirada histórica sobre los bienes declarados monumentos históricos nacionales. Cuando uno le pregunta a un ciudadano si quiere que su casa sea monumento histórico nacional, hoy dice que no, que no quiere. Y no quiere porque, en realidad, adquiere compromisos y, en cambio, no obtiene beneficios. Bueno, en la medida de que ese propietario tenga créditos fiscales para restaurar, para conservar, para mejorar ese bien, mucha gente lo va a querer tener. Hubo algunas experiencias, igual no en Ciudad Vieja, por ejemplo, que se le dio a los vecinos pintura para que pintaran todas las fachadas de manzanas enteras. Sí, pero yo quiero una... A ver, quiero un beneficio que sea bastante mayor que eso. Un beneficio que lo tenga... Quien tiene un monumento histórico nacional que sea contundente y que no lo tenga el que no lo es. De tal manera que tener un monumento histórico nacional es realmente mucho mejor que no tenerlo. Y eso no es simplemente una ayuda para pintar. Es tener, como dije, por ejemplo, los beneficios que se dan en el campo de la cultura con la ley de mecenazgo. Aplicar, digamos, por parte del Estado, una renuncia fiscal para quienes invierten en bienes que tienen esta declaratoria. Bien. Usted, Reyes, ya estuvo al frente de esta comisión entre el periodo 2017 y 2018. Finalmente renunció por discrepancias con la ministra de entonces, María Simón. Y quería consultarle cuál era su vínculo, su diálogo con Da Silveira. Bueno, mi vínculo con el ministro es excelente, es permanente. Nos consultamos ambos sobre distintos temas vinculantes. Y en ese sentido tengo una línea de trabajo muy distinta. Podríamos discrepar, obviamente, porque no tenemos por qué siempre tener un acuerdo permanente. Pero lo que sí es real es que tenemos un diálogo fluido. Y eso es fundamental para el buen ejercicio de este cargo de director general de la Comisión de Patrimonio. Y esto es fundamental. Tener un buen diálogo con el decisor último dentro del ministerio, que es obviamente el ministro, es clave. Y eso es lo que hoy tenemos. Un flujo de intercambios muy, muy importante. Recién estuvimos con el presidente de Afe, que también fue integrante del Instituto de Restauración de Patrimonio, y manifestó su intención de generar en la estación de Afe una suerte de que se mantenga parte de la estación, que incluya también un proyecto comercial. Desde la Comisión de Patrimonio, ¿hay algún plan con la estación de Afe? ¿Se les acercó alguna idea? ¿Están trabajando en algo? No, aún no. Es una materia pendiente, una gran materia pendiente. Ese fue el motivo por el cual renuncié la vez pasada. Porque, bueno, iba a tener un destino que no era deseado y eso motivó mi renuncia. Por lo tanto, el tema de Afe es un tema importante para mí. Quiero justamente trabajar mancomunadamente con todos aquellos sectores que puedan estar vinculados en un presente y en un futuro. Y, bueno, creo que es un monumento clave en la ciudad. Es una pieza de arquitectura excepcional. Forma parte de nuestro patrimonio y, por lo tanto, tenemos que buscarle salidas. Esas salidas podrán ser lo que los ingleses llaman a veces un mix use, es decir, una combinada de distintos usos. Pero, bueno, todos usos, obviamente, compatibles. Yo deseo que el uso cultural tenga allí un protagonismo importante. Pero, bueno, las cosas tienen que ser viables económicamente. Es un poco por dónde está yendo el patrimonio ahora, ¿no? Que es como esa, lo comentaba ayer también acá, cuando lo invitamos, esa convivencia entre el pasado histórico, la preservación y también la proyección moderna o a futuro de una ciudad. ¿Es un poco el plan también para la estación? Sí, claro. Primero, la estación tiene una ubicación interesante con vínculos con el puerto, con la ciudad misma y, por lo tanto, tiene posibilidades, digamos, de tener actividad comercial, de tener actividades que la hagan viable económicamente. Pero quiero reservarme un espacio importante para la actividad cultural porque creo que lo merece y, en gran medida, la actividad cultural es lo que pone más en valor al bien. Pero, por supuesto, que la viabilidad económica es clave en este sentido. Rey, otro edificio emblemático de la ciudad es el Estadio Centenario. Para adecuarlo a lo que exigen las competencias modernas ha estado el planteo de o reformarlo o demolerlo. ¿Cuál es su visión? Bueno, simplemente que quien dice que hay que demolerlo dice un disparate y nada más. Es decir, demoler el único estadio o el estadio que históricamente hoy es más importante en el mundo es simplemente tener una mirada muy corta solo para lograr que Uruguay juegue un partido, que en Uruguay se juegue un partido mundialista y nada más. El Estadio Centenario hoy que Wembley ha sido destruido, que Maracaná, el Maracaná actual es un Maracaná alternativo. Suponer que vamos a demolerlo, sería simplemente un acto de risa. ¿Que podemos introducirle reformas? Sí, por supuesto que sí. Pero pensar en una demolición es un disparate. Muchísimas gracias William Ray por esta entrevista. Bueno, y que este fin de semana entonces todos lo podamos aprovechar cumpliendo todos los protocolos este fin de semana de patrimonio. Sí, por cierto, protocolos que ya cada uno de los sitios conoce porque les ha llegado específicamente. Así que bueno, esperemos que a pesar de que va a haber frío, porque sabemos que va a haber frío, pero va a haber sol, tengamos un muy lindo día del patrimonio. Muchísimas gracias Ray. Gracias. A las órdenes. William Ray, que fue uno de los principales críticos, ahora recién me acabo de acordar, a reposo del Centenario, fue uno de los principales críticos también de la demolición en su momento del cilindro. Fue uno de los grandes, dijo que había sido uno de los desastres patrimoniales más grandes que habíamos cometido aquí en Montevideo. Sí, bien, no, y desea también...